No sé, sé que sí, me dice, BBC, papi, no preside al drink, ey. Te salí huevo, tu ma' hija el po' Le damos este huevo, right, tú. Sé que tienes cicatrices, pero este feliz te dice Que biches de chiles chinguemos y semos felices. Corazón está en el freezer y un feliz es que dice Mucha baba de tu vida que sus vidas las analicen. Senda, gata, de envidia, morta. La mide pa' estar, la retrata en cuatro patas. Esa nalga ha sido la transfluca pa' atrás de este cata. De este bici no se escapa y no es de esta pa' quien me saca. Me paso viendo tu history, adicto a tu clitoris. Rosita, suavecita, con ella voy a hacer un symphony. Tú eres una nymphoma, no desde hace semanas te tengo ganas. Tú también en mí, ey, ey. Me paso viendo tu history, adicto a tu clitoris. Rosita, suavecita, con ella voy a hacer un symphony. Tú eres una nymphoma, no desde hace semanas te tengo ganas. Oye, mami, hablando claro. Ya te tiré el disparo. Dime, dime a dónde paro. El check-in en el hotel y todos los tragos están pagos. En Miami o en Condado. Sabes que sin decirme yo lo hago, el mago. N.C., sé que sí. Me dice, bebé, sí. Y papi, con tres C.P.R. drink. Eh. Te salí huevo. Tú ma hija de puta. Le ganaste el huevo, right, yo. Tú no está en febrero, ni ferrero, ni los celos. Menos estos peliculeros. Recupero todo el dinero que explota en su robo el negro. Viento si digo te quiero, si te quiero como un cuero. Pero es que no es cualquier cuero, es el primero. ¿Por qué? La senda gata, la envidia es mata. La envidia es pa' estar, la retrata en cuatro patas. Esa nalga ha sido la transflucle pa' atrás de este cata. De este bici no se escapa y no es de esta pa' quien me saca. Me paso viendo tu history, adicto a tu clitoris. Pasita, suavecita, con ella voy a hacerle un symphony. Tú eres una ninfoma, no. Desde hace semanas te tengo ganas. Tú también de mí, ey, ey. Me paso viendo tu history, adicto a tu clitoris. Pasita, suavecita, con ella voy a hacerle un symphony. Una ninfoma, no. Desde hace semanas te tengo ganas. Y tú también de mí, ey, ey, ey. Ese cuerpo es caro, siento que manejo un Ferrari. Ese culo te es un descaro, como el de Paloma, mami. Las mangas de colores, como las uno Barbie. Fumando los Marley, tú eres calidad, como los Marley. Un selby, apaga el celly. Voy a quitarte los bulberi. La sasa llega en Delhi. Cuando esté en cuatro eso se ve. Hay death como una peli. En alta como un teleferi. La metí, me dejo esteri. Yeah. Tienes ojos claros y cátiras. Es buena en la cama, una sátira. Fuma hasta darle la pálida. No es ella cuando está en la sanidad. Traje el condón a la funny pack. El sexo antes de la plática. Mal bruto tengo la metálica. Se mueve cabrón. Claude Ginny León. Amiria en el Mahón. Amiria en el Mahón. Con ya de poses sin guión. Mañándome el reón. Me loco, cabrón. Yeah. Senda agastada. De envidia amostada. La media es pa' estar. La retrata en cuatro patas. Esa nalga ha sido la transfrocle pa' atrás de este cata. De este bici no se escapa y no es de tapa. Pa' quien me saca. Me paso viendo tu history. Adicto a tu clitoris. Rosita, suavecita. Con ella voy a hacer un symphony. Tú eres una ninfoma. Desde hace semanas te tengo ganas. Tú también de mí. Ey, ey. Te salen huevos. Puma y después. Ya no estoy en febrero. Ni ferrero. Ni los celos. Me mató el peliculero. Recupero todo el dinero. Que explotan su brobernero. Y esto si digo te quiero. Y te quiero como un cuero. Pero es que no es cualquier cuero. El primero. ¿Por qué? Éxito, hermano. Más de lasritas. No. Y ahora. uestos. Yo lo que me saco en el campo. Muchas gracias. No, 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 no. Es que no me tocó. Te quiero. Te quiero.